y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolores a poneros como es que empezamos con pokemon unite buen compañeros con nuestro charizard mi personaje main con su skin básica porque porque no me gasto un duro en el juego mayormente vamos a jugar estamos jugando una partida rápida un 4 contra 4 algo así todo sencillito vale pirotecnia luego os enseño si queréis la build que tengo hecha que la verdad es que a mí me va bastante bien porque yo por ejemplo mira voy para aquí pim pam pim pam este le pegamos un poquito no sé por qué me ha hecho tontería a este le fumamos pim pam 4 girofuego vale que me lo quería guardar para este pero bueno pirotecnia wow electro vamos con aquí esto yo solo no me lo voy a hacer como no me ayuda el hippie colgado este me lo he hecho el de milagrin compañeros de milagrin de milagrin de milagrin no soy profesional en en esto sí que no se me dan mal los los moba me calzo la doble me calzo la doble eso se lleva algo bueno vamos a marcar los tantitos asegurarnos yo pensé que era enemigo macho por aquí esto subimos llamarada en el early no me va a ir muy bien vale te lo llevas vamos a por estos dos por eso yo tan ojo ojo me voy a llevar esto pero me voy de aquí voy de aquí niño voy de aquí voy a darme más tantitos a ver si me da para hacer un súper tanto y volvemos a recoger a recoger todos estos de por aquí vale compañeros estabilizamos un poco la partida hemos hecho un comienzo un poco brusco me he intentado hacer la doble no me ha salido me llevo un par de ellos sueltos sin ser doble por el momento vamos en rachita vamos hombre tío hombre vale tenemos el movimiento unite vamos a por electro tiene que haber hecho al revés pero bueno ahora con el electro lo sí que puedo fácil no vamos si he podido antes como para no poder ahora sabes para casa para casa eso lo recogemos después porque ahora vamos a marcar tanto subimos de nivel recogemos estos que hemos dejado antes y vamos a apoyar un poco al equipo que parece que tiene problemas he estado en la calle yo solo ojo ojo a la que se puede venir aquí se viene el a doble se vino el a doble compañeros que rico que rico que bonito es este juego cuando quiere olé nos hemos marcado el a doble todo y si tanto llamarada este tail on flame me puede dar un poco por saquete pero no te vas para casa también a pastar niño olé 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 mi equipo que le está pasando a mi equipo locos que asegurar mira aquí tenemos aquí lo que tenemos es la muerte asegurada ven ven si quieres tú ven si quieres ven bueno yo creo que tengo asegurado el el mvp pero bueno vamos a ver si nos podemos llevar a alguien por el camino adiós me equivoqué como por ejemplo este mister mime es nuestro este es logro va a estar complicado ojo nos lo llevamos tail on flame pa casa racha de 3 ojo vamos gaslip pa casa racha de 4 ojo 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 me lo quitaron no me contó como para mí este ni de broma nos lo llevamos en 6 segundos pero bueno vamos a hacer lo que podamos ojo que nos lo llevamos ojo niño oló 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 no sé si sabremos ganar hemos ganado hemos ganado por lo justo pero este mvp este mvp tiene que ser mío sí o sí pero es que sí o sí madre mía compañeros partidón partidón chaval mvp pero vamos con todas las letras o sea es que no me ha faltado ni una uff uff compañeros os voy a enseñar como como llevo yo a mi a mi charizard vale por si queréis hacer la misma build pero es que partidón chaval partidón se ha hecho lo que me ha dado la realísima gana vale le llevo puesto la la garra afilada a nivel 30 le llevo puesto la piedra por medio del 30 y estoy subiendo la cinta fuerte a nivel 25 compañeros voy poco a poco subiendo lo que por cierto puedo subirlo un poco más me parece que sí mira lo puedo subir a 26 vale lo he podido subir a 26 y básicamente uy que es esto espérate ah para subirlo durante 7 días vale no me interesa no me interesa subirlo durante 7 días o sea que pero eso no lo había visto yo pero básicamente os digo estos son los objetos que llevo partidón me ha gustado me ha gustado la partidaza que hemos llevado por cierto me encantaría tener esta skin vale yo creo que las únicas skins que me gustan de este juego porque la verdad es que no no me caracterizo porque me gusten las skins de es que en pokemon me gusta lo clásico o sea no me gustaría este o el shiny vale pero en caso de que tal esta está bastante guapa pero sin más espero que os haya gustado una partida cortita muy 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 jugosa muy ilustrosa nos hemos llevado ahí unas cuantas kills muy ricas en un 4 contra 4 espero que os haya gustado si es así no olvidéis entrar directo arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur venur